Termina de robar, sale corriendo por Francia, en sentido ascendente, y justo había un muchacho parado en la playa, que estaba mirando. Dice, no mirés, no mirés, no mirés, o que mirá, y disparó y siguió corriendo. ¿Y paró al aire o crees que le disparó a la persona, que estaba como testigo? Y el muchacho estaba parado para el lado donde salió el disparo. No sé si le había tirado a él, o corriendo, disparó, y bueno, y salió justo por ese lado. Suerte no pasa nada, eso es lo importante. Recién decías, otro más, ¿cuántos robos llevan? Cuatro en el año, cuatro. ¿Y todos ataques, robos a los playeros? No, uno fue en el shop, y tres en la playa. Están a unos pocos metros de la comisaría, ¿no? En 50 metros, están en el canal. ¿Y? Sí, pues ahora, esclarecer no se esclarece de nada. Han venido, han tomado, han tomado declaración, han buscado, pero por ahora no se les dio nada. ¿Y la policía ustedes la ven, que pasa por acá? Bueno, de hecho debe pasar porque deben ir a la comisaría. Están, están, están acá, vienen, están acá, pero justo ayer en ese momento no había nadie. Justo ayer no había nadie. ¿Aprovechan el momento? Sí, lo tienen, lo tienen estudiado. Lo estudian todo. Están, es más, uno, el playero que lo atendió el pibe, dice como que le parecía que yo lo había visto en otras ocasiones que me había venido a cargar. Así que saliendo por acá. ¿A cargar o no roba antenas? No, 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 a cargar, a cargar. Así que debes salir por acá. ¿Se puede tomar alguna medida? Lo que pasa es que hay un policía que está de la noche. Y otras medidas, no sé, no resistirte, porque si te resistís es peor todavía. No sé, reforzar más la seguridad, pero ya tenés un policía que está de acá. Poner cámara, pero queda filmar y tampoco, si lo ven o está la policía y no se puede hacer nada, ya, más que eso.